No había otro comentario más expectante la tarde de este martes en Chinandega y los pronósticos fueron rebasados, toda vez que la orquesta de Tony Guzmán y su poder latino dio inicio a su magistral presentación con una enorme sorpresa, al interpretar la versión caribeña de la cumbia chinandegana, lo cual hizo estallar de jubilio y alegría a toda la población que se hizo presente en la Plaza Salomón Ibarra Mayorga para este concierto musical del grupo originario de la provincia cubana de Villa Clara. Bienvenidos sean nuestros hermanos que nos vienen a alegrar en este julio victorioso cerca de nuestro triunfo de los 40-19 de la Revolución Popular Sandinista. ¡Viva Cuba! ¡Viva Nicaragua! Apreciando cómo cantan los jóvenes cubanos y ancianos, adultos, cubanos, porque realmente es lo mejor que puede haber venido aquí a Nicaragua, realmente es lo mejor, mejor, mejor. Ritmos musicales exitosos de la década de los 60, 70 y 80 fueron interpretados magistralmente por los hermanos cubanos, haciendo bailar al público fiestero chinandegano, que no paró de gritar, reír y llorar de emoción, al son de la cumbia, salsa, merengue y el infaltable son de la Cuba solidaria y amigo incondicional de la Nicaragua bendita y siempre libre. Las familias chinandeganas en este ambiente sano y seguro, trabajando siempre por la paz, la reconciliación y la justicia de Nicaragua. La Nicaragua bendita y siempre propia dorada, que no hay ol 본 capa. Nuestro mensaje de amor, paz y reconciliación es que sigamos viviendo en este país tan hermoso, tan maravilloso que el comandante Daniel y la compañera Rosario han estado forjándolo día a día. La Orquesta Santa Clareña, con una experiencia de 25 años en el quehacer musical, trajo consigo un amplio repertorio que muestra la excelencia artística de sus 14 integrantes, festejando con amor el 60 aniversario de la Revolución Cubana, el 40 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista y el 20 aniversario de la Revolución Bolivariana de Venezuela, dejando un sabor inolvidable de su presentación en la tierra de grandes hijos que aportaron al quehacer de la música nicaragüense. Hemos sentido el calor humano, el amor a Cuba, el amor a la música cubana, a nuestra música, el respeto hacia nuestra música cubana, hacia nuestra cultura. Estamos muy agradecidos del Teatro Nacional Rubén Garío, de la persona, del maestro Ramón Rodríguez y de la embajada cubana por habernos invitado además, y de la vicepresidencia del país, además que la compañera Rosario se refirió a la orquesta en su programa de la televisión y estamos muy contentos por eso. De China, Dega, Jair Carrillo. Multinoticias.